En el barrio Cáferata, en un viejo ventillo, con los pisos de ladrillo, mi hija de puerta cancel, donde van los organitos, su lamento resongando, está la viva esperando. Siento que pasa el muchacho que, aquel que sonido, entró al conventillo, echado en los ojos, al punji marrón, botín enterizo, el cuero con brillo, pidió una guitarra y a ella cantó, aquel que un domingo bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos, aquel que su albita rastró por el pango, aquel que la reja nunca más volvió. Ventanita del cotorro, donde solo hay flores secas, yo también abandonado, aquel día me quedé. El rocío de tus hojas, la garúa de la ausencia, con el dolor de un suspiro, tu tronquito destrozó, aquel que sonido, entró al conventillo, echado en los ojos el punji marrón, botín enterizo, el cuero con brillo, pidió una guitarra y a ella cantó, aquel que un domingo bailando en un tango, le dijo bajito, me muero por vos, aquel que su albita rastró por el pango, aquel que la reja nunca más volvió.